Rosalba tiene menos de 30 años. Carga en su folder de plástico los documentos que acreditan su residencia mexicana, un oficio de la CEGOB y credencial del Instituto Nacional de Migración. Los guarda como si se aferrara a un destino que ya logró, aunque le falta aún, recorrer más complejidades, obtener un empleo y estabilidad. El positivismo que transmite podría costarle a cualquier entenderlo, pues de un día para otro salió de San Salvador sin avisarle a nadie lo que haría. Compró un boleto de camión, decidida a dejar ese contexto violento de no poder pagar la cuota de extorsión de una pandilla en el local donde trabajaba haciendo comida, del que ni siquiera era dueña. Empacó pocas cosas y llegó a Tapachula a pedir refugio después de experimentar de cerca la muerte. Rosalba sabe que de no haber salido, a los pocos días habría amanecido muerta. Su actitud echada para adelante se resume en la camiseta que porta. Es el rostro de Monseñor Arnulfo Oscar Romero, el santo de los pobres, de los desplazados, de los deudos de la guerrilla salvadoreña. Aquí estoy en una escuela aprendiendo computación y en esta escuela nos tienen desde las 7 de la mañana hasta las 12 aprendiendo computación para tratar la manera de sobresalir y esto nos va a ayudar para poder obtener un mejor empleo. Estoy en Cisco. Es un programa que sí nos ayuda bastante a nosotros porque media vez lo desarrollemos y nos graduemos de eso, vamos a tener un mejor trabajo, vamos a ganar ya no en pesos sino que en dólares. Pero por eso me estoy preparando. Pero es una bonita experiencia en México, es tan lindo, Guadalajara está lindo. Ya fui a la Basílica, a la Basílica de Guadalupe, es tan linda. Hasta una virgencita de Guadalupe me compré. Se escucha fácil que tras pedir refugio en México fue voluntar en el albergue El Buen Pastor y ahora ya tiene su residencia mexicana, pero no lo es tanto. La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la COMAR, tendrá para finales de 2019 60 mil solicitudes que procesar ingresadas en las cuatro sedes establecidas para ello, Acayucan, Tenosique, Ciudad de México y Chiapas. Rosalba tiene su residencia mexicana, pero todo el reto también de gestionarse una estadía que le permita concretar su meta primordial después de salir huyendo de El Salvador. Desde que vine aquí a Tapachula fui una persona servible, pues, o sea que serví mucho en ese alberque, servido demasiado y yo me alegro mucho porque ahí en ese alberque reciben a todos los migrantes, no importa en qué país sea, porque hasta cubanos ahí, aunque dicen de que los cubanos no tenían que estar ahí, pero bien, a mí, porque en sí, lo que me gusta es que se practique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bien clara. Si me amas a mí, tienes que amar a tu hermano. ¿Cómo me vas a amar a mí que no me ves? Y a tu hermano que lo ves, no lo amas. Si amas a tu hermano que lo ves, entonces sí me tienes que amar a mí. Pero mentiroso es aquel que dice que ama a Dios y viendo al hermano que está en necesidad, no le ayuda. A diferencia de los mexicanos que cruzan la frontera norte para establecerse en Los Ángeles, Chicago, Texas, Nueva York y sobreviven hasta 10 años sin un solo documento que los respalde, también sin seguridad social, menos residencia o derechos y viven en zozobra porque en cualquier redada pueden ser deportados y separados de sus familias los migrantes centroamericanos. Aunque tengan abierto un proceso que durará seis meses de refugio o visa humanitaria en México, en cualquier momento pueden ser deportados, pero principalmente secuestrados, extorsionados y desaparecidos. Enrique González, en entrevista exclusiva con señal informativa, lamenta que se reactiven los mensajes xenofóbicos antimigrantes que emerjan incluso desde los mexicanos y rememora cómo la diáspora mexicana siempre ha estado sometida a las reacciones de Estados Unidos de Norteamérica que provocan una crisis en el derecho a emigrar. Donde estas actitudes xenófobas y discriminatorias aumentan, ¿no? Y esto es en periodos de crisis, está muy identificada crisis económica, ¿no? O sea, la externalización de la animadversión y el desencanto político lo vierten en Estados Unidos, o sea, lo vierten en las personas migrantes. Y la otra es tiempo electoral, ¿no? O sea, también en Estados Unidos desde los ochentas con Ronald Reagan, un poco este, que fue el presidente que tuvo esta... Pues a Reagan se le ocurrió el proceso de securitización de la frontera de Estados Unidos, inicia así de manera muy concreta con Reagan. Reagan decide empezar a cerrar la frontera otorgando una armistía que se dio desde el 86 al 89, regularizando a 2.5 millones de personas mexicanas. De hecho, si tú preguntas a cualquiera de los zapatillos o mexicanos que tenga familiares en Estados Unidos regularizados, son de esa época. Rosalba busca empleo de cuatro horas que le permita seguir estudiando y preparándose para un día terminar sus estudios en idiomas. Sabe cocinar y principalmente tiene una actitud inmejorable de atención y servicio. Lo que sí es importante aquí en este albergue es que nos han dado chance para estudiar y para trabajar. Entonces, tenemos hasta las 12 para estudiar y tenemos de las 12 hasta las 5 para trabajar. Y yo como hace poco vine, como les estaba comentando que vine el día de ayer, he comenzado ahora, entonces desde ahora me toca ir a buscar un trabajo para que me lo puedan dar por medio tiempo. Porque gracias a ese trabajo que yo voy a poder tener, eso me va a ayudar para que yo pueda nuevamente salir de aquí a rentar. Pueden ir a rentar una casa y espero que sí encuentre casa aquí en Guadalajara porque sí es larguísimo, o sea, es súper grande. La meta que hace moverse a Rosalba y encomendarse a Monseñor Romero es su hija de nueve años que se quedó allá. La fortaleza con que ella me cuenta que su hija está bien y libre de pandillerismo y violencia se suma a la convicción de que Guadalajara será su ciudad y la de su familia en un par de años quizá cuando se reúnan, aunque lo único seguro que tenga en estos momentos sea ese folder de plástico al que se aferra y le permite en ocasiones un tránsito libre. Con imágenes de Gibran Albin, Jader Ramírez, Señal Informativa.